En Haciendo Perú vemos muchos reportajes sobre buenas prácticas en gestión pública. ¿Por qué? Porque estas benefician a muchos peruanos. Por eso, no importa donde estés, tus esfuerzos por servir mejor al ciudadano deben ser vistos por todo el Perú. Inscribe a tu institución en el Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública de Ciudadanos al Día. El Perú tiene muchos artistas comprometidos a dejar en alto el nombre de nuestro país. En el siguiente reportaje los invito a conocer a Fernando, un artista que entre pinturas y telares juega con lo moderno y lo ancestral de nuestro país. El arte del Perú llega al mundo con distintos matices, pero cuando un joven pintor conoce a dos tejedores ayacuchanos, nuestra cultura se enaltece y el mundo queda sorprendido. Para todos ustedes, arte moderno y tejidos peruanos. Las técnicas andinas y el arte moderno pueden mezclarse. Y por eso estoy acá con Fernando, que me va a contar un poco del trabajo que estás haciendo. Fernando, cuéntame, de estos telares que tenemos atrás nuestro. Lo que yo hago es básicamente el arte moderno mezclarlo con la técnica andina. No estudias pintura, pero ¿cómo así es que llegas a la técnica de ese tejido? De pura casualidad, fue un terrorismo. Yo llegué acá después de estar en Estados Unidos con posibilidades de exhibir allá. Y de casualidad conocí a Alberto Pariona, que es un tejedor ayacuchano muy bueno. Pero tú no conociste a Alberto en Ayacucho, lo conociste acá en tu casa. Claro, o sea, la esposa de él trabajaba acá en la casa. Y de casualidad ella me preguntó qué cosa hacía, me contó lo que hacía su esposo, fui a conocerlo y decidí rechazar la oferta de Nueva York. Lo que me contabas un poco es que en tus pinturas, si bien no estás utilizando una técnica cajamarquina, están los colores de Cajamarca que siempre están acompañados en todas sus pinturas. Es una fiesta de colores lo que voy a hacer, es un carnaval. Mucha gente me dice que tengan cuidado con lo que hago con los colores, pero digo, qué diablos, no, total. Mientras más colores, más jala el ojo. Lo que yo quiero no es que alguien vea un cuadro y diga, qué bonito. Quiero que lo vea y que te tape un toque. Ahora, haber optado, digamos, por esta técnica sobre tu pintura, ¿cómo te ayudaba a ti como artista a crecer, digamos, a vivir? Porque de repente si tú te hubieras quedado en lo que es solo la pintura, ¿cómo crees que tú estarías ahora? Yo siempre, bueno, me considero una persona que trato de reinventarme siempre. Hago muchas cosas, o sea, todo lo que se refiere a manualidades me gusta meterme a hacer. Hago lámparas, me gusta la fotografía. Entonces, como que el no estar quieto es lo que me gusta, ¿no? Siempre estar cambiando, cambiando, cambiando. Estoy con Raimundo y Miguel, dos jóvenes tejedores, hermanos además, que por supuesto viven acá con Fernando, pero el momento porque trabajan con él. Ustedes, muchachos, han sido los encargados, pues, de enseñarle todo lo que saben a Fernando sobre los tejidos a Yacuchán. Claro que sí, nosotros estamos ahí ya casi tres años trabajando con Fernando y acá nos va bien y gracias a Dios nos ha acogido y lo consideramos como un hermano también a él, ¿no? Bueno, y antes de trabajar con Fernando, ¿ustedes a qué se dedicaban? ¿También hacían tejidos, me contabas, en tu tierra? Sí, o sea, desde niño yo me dedico al tejido. ¿A qué edad aprendieron a tejer ustedes? Yo a los ocho años. ¿Ocho años ya estaba ya? Sí. ¿Preparado? Sí, pero hacía trabajos un poco más simples, ¿no? Lo que hago ahora es un poco más complejo, más avanzado. Ahora Fernando los ha retado un poco, pero tú me decías, Raimundo, que no le tienes miedo a nada. Nada, a los que se vengan, ¿no? Cualquier cosa se puede hacer, ¿no? Fernando recorre muchos lugares con estos trabajos, ha recorrido muchos lugares, pronto va a estar en Nueva York. ¿Qué les parece a ustedes, pues, que el trabajo que hacen en conjunto, digamos, porque ahora se trabaja como un equipo acá en esta casa, se ha expuesto, se ha visto por otras personas? No, pero a mí es algo fantástico, ¿no? Tanto que, o sea, lo hace crecer profesionalmente él y tanto nosotros... me gusta demostrar mi arte y me gusta que él lo lleve hasta otro país, ¿no? Ahora estos muchachos estaban trabajando, ustedes con Fernando abajo, en el taller, y yo los he interrumpido, así que ahora los voy a acompañar para ver cómo trabajan, para que me enseñen un poco de la técnica que hacen y cómo es que llegan, pues, esos maravillosos trabajos. Ok, ok, vamos. Vamos a dar una de más. Le quiero preguntar a Raimundo y a Miguel. Si tuvieran que poner uno de los trabajos de Fernando y de ustedes en su casa, en su sala principal, ahorita, de esta sala, ¿cuál escogerían? ¿Miguel? Todos. Uno, di uno, tu preferido. La grande. Muy bien, ¿tú, Raimundo? Sí, también la grande. ¿Se lo pelean? No, de acá. Ah, ya, muy bien. Ya estamos todos felices. Estamos ahora en el taller de Fernando, junto a Miguel y a Raimundo, que están trabajando por atrás, para que nos expliques un poco, Fernando, el proceso, como desde el inicio, digamos, hasta el final, ¿no? Donde están ya los chicos. Ya. Claro, la parte inicial es crear la obra, con sus colores tal cual, ¿no? Luego se hace una ampliación de la obra en línea. Una vez, digamos, que tú ya tienes el cuadro o el bolseto pintado. Exacto. Esta es el dibujo tal cual, pero solo en línea. Esto es lo que tú le das a los chicos. Exacto. Yo les hago este dibujo, y este dibujo se lo dobla por partes y se va calcando acá abajo. Se calca, ¿verdad? Acá mismo. O sea, se pone acá abajo el dibujo y se calga con plumón la línea. ¿Sobre los hilos? Sobre los hilos blancos, algo. Entonces, y sobre estos hilos ya se van poniendo los colores, ¿no? El color amarillo, el color rojo, el negro, o sea, se van poniendo línea por línea cada parte, ¿no? Me ha servido mucho el hecho de que aprender a tener paciencia. O sea, los artistas son conocidos porque no tienes mucha paciencia, o sea, te desesperas porque quieres ver la obra. Tienes la obra, ya es. Pero acá tienes que realmente aprender a ser paciente. Mira, tú te das cuenta cómo lo avanzan ellos. Se ve sencillo, pero métete todo adentro y se te complica la teoría. Bueno, vamos, si quieres. Prueba, prueba, hay que probar. Y a ver, probemos entonces. Fernando y yo hemos preparado una sorpresa para todos ustedes. Y es que mayormente, cuando queremos ver el trabajo de un pintor, ¿a dónde vamos, Fernando? A galerías, generalmente. ¿Y esa vez a dónde vamos a ir? Vamos a tomar por asalto la ciudad, en diferentes partes de la ciudad, para tratar de sorprender a la gente a ver cuál es la reacción que tienen, ¿no? Así es. Vamos a visitar a todos los peruanos para que vean el trabajo de Fernando. ¿Nos vamos? Vámonos. Vamos.